Septiembre no es un buen mes para el mercado de criptomonedas, pero no os preocupéis porque hemos empezado septiembre mal, ahora lo estamos intentando remontar y hay que decir que el tercer trimestre, perdón, el cuarto trimestre es alcista para el mercado de criptomonedas. Fijaros en el histórico de datos, aquí tenemos el 2023 en el cual se sacó un 57% prácticamente dentro del mercado de criptomonedas de los 11 últimos años, bueno más bien 10 últimos años porque aún no tenemos datos del cuarto trimestre de este año, pero el histórico de los últimos 10 años solamente hemos registrado 4 años con pérdidas, el resto de los años que son 6, ha habido más tendencia alcista en el cuarto trimestre que tendencia bajista y cuando hubo tendencia alcista vaya tendencia alcista, porque aquí por ejemplo más 479%, más 215%, más 168%, os quiero decir que viene, cuando viene el mercado alcista viene bien en este cuarto trimestre y fijaros en los datos, son totalmente positivos, así que yo por lo menos soy optimista de cara a finales de año que además vienen eventos muy importantes como la finalización de demanda entre Ripple y la SEC, también tenemos la cumbre de la alianza BRICS en Kazan para finales de año, para octubre, el mes que viene, luego tendríamos también, aparte de la cumbre de Kazan, las elecciones en los Estados Unidos en el mes de noviembre, o sea que vienen muchas cosas por el camino y van a ser eventos que van a marcar definitivamente el camino del mercado de criptomonedas, tanto a finales de este año 2024 como para el próximo año 2025. Bueno, como siempre me gusta regalaros dinero, en este caso os voy a compartir el evento que tenemos vigente en CoinEx, que es uno de los sponsors del canal, este intercambio te va a regalar además 100 dólares de forma totalmente gratis, simplemente por registrarte y verificar tus datos, y aparte como estáis viendo conmigo hay un montón de premios, hay un montón de eventos en los cuales vais a poder participar, así que abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro, pero muy importante este evento, en el cual se comparten hasta 500.000 ZED, que son los tokens de este intercambio CoinEx, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la promoción termina en 3 días, recompensas totales, medio millón de tokens ZED que vais a poder canjear por dinero real, ¿vale? Bueno, por dinero real, por fiat, vaya, y luego, bueno, decir que termina el día 13 del 9 a las 12 del mediodía y por operar, por hacer trading gracias a este intercambio, mira, fijaros, aquí tenéis los premios, o sea, que podéis ganar estando en el puesto 500, que no está absolutamente nada mal, o sea, estábamos de locos y aquí vais a poder ver la posición actual, vuestros rankings, si estáis en estos puestos o dentro de esos puestos, vais a optar a ese, bueno, precio, va a decir, a ese premio. Luego tenéis aquí las reglas del evento para poder entrar dentro de este evento y la verdad es que no solamente tenemos estos eventos, tenemos un montón más, también se puede ganar tokens de forma totalmente gratis gracias a la parte startup, que son tokens que te regalan por iDrops, ¿de acuerdo? Así que te animo a que probes este intercambio, también tiene el AMM, que es el creador de mercado automatizado, tiene el bloqueo por staking, tenemos promociones, aquí tenéis la estación de iDrop para conseguir tokens de forma totalmente gratis, así que te voy a estar recomendando este intercambio porque tiene un montón de cosas, así que os dejo abajo en la descripción de este vídeo el link de registro y también el link del evento en el cual vais a poder ganar esos premios. Ahora bien, volviendo a nuestro vídeo, como estáis viendo, el cuarto trimestre está a la vuelta de la esquina, efectivamente, es un mes alcista para el mercado de criptomonedas, de hecho, este mes de septiembre lo habíamos empezado mal, pero estamos ya remontando, ya estamos volviendo a tener ese arranque para, bueno, pues mejorar los precios dentro del mercado de criptomonedas. Nueva pregunta de AppHall, dice, cuando alguien te pide que expliques la diferencia entre Bitcoin y XRP, ¿qué le respondes? Bueno, como siempre, AppHall, bueno, como siempre, últimamente más, están hablando mucho sobre el token XRP, haciendo un montón de preguntas, un montón de publicaciones en referencia al token XRP. Sabemos que AppHall es un intercambio pro XRP, de hecho, pasó un problema ya que tuvieron el comercio de XRP suspendido, pero lo han vuelto a restablecer, bueno, me imagino que ha sido algo puntual, y que a día de hoy es un corredor de pagos en los Estados Unidos para Ripple y para XRP. Así que, obviamente, es un evento bueno, ¿vale? Todo lo que publiquen en la cuenta de X oficial, pues hace más promoción, hace más publicidad, y por lo tanto puede aumentar más el valor del token XRP. Y respondiendo a esta pregunta, a esa pregunta de AppHall, bueno, pues aquí tenéis la comparativa, para la gente que tiene dudas, entre Bitcoin y XRP. Aquí tenéis desde el año de lanzamiento, quiénes son los creadores, aquí vemos que es Satoshi Nakamoto totalmente anónimo, y aquí tenemos los tres principales, Altro Brito, Jed McCaleb, David Schwartz, y bueno, pues aquí tenemos los casos de uso, aquí vemos que es Store of Value, que es reserva de valor, P2P, Payment, ¿vale? Luego tendríamos aquí también el Global Settlement, aquí tenemos los casos de uso real para XRP, que serían los pagos transforonterizos y demás. También aquí nos habla sobre el Drop, ¿vale? Que es la cantidad en la cual se puede dividir un XRP, un XRP se puede dividir en un millón de Drops. Satoshi, los Satoshi son las pequeñas partes, ¿vale? O pequeñas cantidades o pequeña fracción de un Bitcoin. Aquí tenéis cada Bitcoin equivale a unos 100 millones de Satoshi. Y luego también tenemos aquí más información, como la información técnica, ¿no? El tiempo de procesamiento de transacciones, 4 segundos, frente a más de una hora que va a tardar Bitcoin, 1500 transacciones por segundo, frente a 7 transacciones por segundo. Luego también tenemos aquí el coste de la transacción, que no tiene nada que ver con XRP que con Bitcoin, creo que se ve bastante claro. Y la verdad es que, bueno, fijaros, Smart Contracts, o sea, contratos inteligentes de futuros, aquí vemos XRP sí, Bitcoin no, intercambio descentralizado sí, Bitcoin no, scroll, ¿vale? Sí y no, semina no y sí, o sea, daros cuenta de XRP, vamos, le funde, en cuanto a características, es cierto que me vas a decir, vale, sí, pero XRP no es mucho más barato que Bitcoin, sí, pero eso es relativo, Bitcoin cuando salió no costaba lo que costaba, lo que cuesta a día de hoy, perdón. Y también hay que decir que un proyecto, tú no puedes optar a que el precio aumente de un día para otro, va en función de la oferta, la demanda. Bitcoin ha sido fuertemente adoptado por las instituciones, hay mucha institución detrás de Bitcoin y ese ha sido de respaldo de Bitcoin, en cualquier momento desaparece ese respaldo de las instituciones, el precio pues se va hacia abajo, obviamente, eso es lo que hay, o sea, realmente Bitcoin no tiene un caso de uso real, habéis visto reserva de valor, pero bueno, a ver, ¿quién va a optar a coger Bitcoin como reserva de valor? O sea, XRP tiene un caso de uso real, o sea, se dedica a esto, pero Bitcoin en este caso no tiene ese caso de uso real, simplemente Store of Value, que hay instituciones que puede que lo adopten como reserva de valor y otras que simplemente no ven a Bitcoin como reserva de valor. Y aún no está del todo 100% decretado que el caso de uso real oficialmente es la reserva de valor. Tenemos la reunión de la FED de Estados Unidos el 18 de septiembre, que podría afectar a los mercados de criptomonedas y a las expectativas de un recorte de tasas que podrían beneficiar a Bitcoin y otros activos, ¿vale? Como podría ser XRP. El par Bitcoin dólar se cotizó alrededor de los 54.000 dólares al cierre semanal del 8 de septiembre. Así que tenemos el 18 de septiembre en 8 días la reunión de la FED. Bueno, ya sabéis que máxima expectación en torno a esa fecha. Obviamente el mercado de criptomonedas y el mercado bursátil están atentísimos a esas declaraciones de la FED porque en base a lo que digan pues habrá un aumento o habrá una mayor caída dentro del mercado de criptomonedas. Y finalmente Jim Cramer, el que cualquier cosa que dice pasa lo inverso, lo opuesto, cree que Bitcoin está yendo fuertemente hacia abajo. Realmente yo creo que no va a ir hacia abajo, entonces si este hombre dice que va a ir para abajo es al revés. Como dice aquí que comience el encierro, que empieza el bullrun, o sea quiere decir que si este hombre dice que va para abajo va a ir para arriba. Y de hecho fijaros que este tweet lo ha publicado él el día 8, hace un par de días, y desde entonces el mercado de criptomonedas ha estado aumentando. O sea que cuando digo que pasa justamente lo inverso es que pasa justamente lo inverso a lo que dice Jim Cramer. Que como siempre intenta manipular el mercado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.